La conspiración de la pólvora Recuerda, recuerda, el 5 de noviembre, pólvora, traición y conspiración. No encuentro ningún motivo por el que Guy Fawkes deba ser olvidado. Estas son unas pequeñas rimas que yo, junto a muchos otros niños, aprendí de pequeño en la escuela en Inglaterra. Pero parece que hoy muchos han olvidado la historia. A principios del siglo XVII, Inglaterra estaba gobernada por un rey protestante, el rey Jacobo. Nació en el castillo de Edimburgo y ascendió al trono de Escocia. Y cuando el trono de Inglaterra y el de Escocia se unen en 1603, se convierte también en el rey de Inglaterra. El rey Jacobo es más conocido por la traducción de la Biblia que lleva su nombre. La traducción duró cinco años y se publicó en 1611. Es una obra maestra de la lengua inglesa. Dio forma a muchas de las palabras y frases que empleamos hoy en día. Si la conspiración de la pólvora hubiera tenido éxito en 1605, lo más probable es que la traducción de la Biblia se hubiera detenido. La corona inglesa se disputaba constantemente entre católicos y protestantes durante la primera mitad del siglo XVI. Pero es durante el reinado de Isabel I que el trono disfruta de cierta estabilidad. En su contra estaba el sueño de los católicos, tanto los de Inglaterra como los del extranjero, que querían restablecer la monarquía católica en el trono. Para asesinar al rey se arma una conspiración audaz, no por medio de la bala o el veneno, sino haciendo explotar el edificio del parlamento durante la apertura de las actividades de Estado. De esta forma no matarían únicamente al rey, sino también a muchos de sus consejeros cercanos, así como miembros del parlamento. Los católicos esperaban traer después un nuevo gobierno y monarca a Inglaterra. Por aquel entonces, la seguridad no era lo que es en la actualidad. Lograron alquilar un local debajo el parlamento que llenaron con 36 barriles de pólvora. Tanto suministro de explosivos no podría ser detonado por control remoto. Alguien tenía que encenderlo a mano. Ese trabajo le tocó a Guy Fawkes. Fawkes, nacido en York, había trabajado varios años en el ejército español como experto en explosivos. Aunque no era el cabecilla de la trama, debido a su papel, su nombre quedó grabado en la historia y es el más recordado. Hasta ese punto, todo se había mantenido en máximo secreto. Pero por suerte, hubo un fallo. Justo antes del 5 de noviembre, William Parker recibió una carta anónima advirtiéndole que no acudiese al parlamento ese día. Al levantarse sospechas, las autoridades investigaron el edificio y encontraron allí escondido a Guy Fawkes junto con la pólvora. Lo llevaron a la Torre de Londres y lo torturaron hasta que confesó los nombres de todos los conspiradores. El material encontrado bajo el parlamento coincidía con la confesión tras la tortura, lo que revela el rigor del castigo. Consiguieron capturar y ejecutar a todos los involucrados en la trama, incluido el cabecilla, Robert Catesby. El rey y el parlamento habían sido salvados. Inglaterra se libró de otro sangriento golpe de Estado y el protestantismo se mantuvo como la religión predominante. Hoy día, este evento se conmemora en toda ciudad, pueblo y aldea de todo el país con hogueras encendidas durante la noche en un evento cariñosamente conocido como Noche de Hoguera. Para un país que ha permanecido independientemente por cientos de años, este evento es algo parecido al Día Nacional o al Día de la Independencia. Algo que resalta en este capítulo de la historia es cuán fina y frágil es la línea entre la libertad y la tiranía. Alguien famoso dijo una vez que mi libertad y la tuya no pueden separarse. A pesar de ello, vivimos en una sociedad en la que al presenciar un abuso, la gente lo graba con el móvil. En vez de reaccionar o hacer algo para ayudar. Defendamos nuestros derechos civiles y religiosos siempre que se encuentren bajo ataque y las libertades de los demás si se encuentran amenazadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!